Nosotros seguimos ubicados en el municipio de San Jorge, departamento de Zacapa, para informarle que la Policía Nacional Civil ha montado varios operativos para verificar la seguridad. Como puede ver usted, están verificando también el cumplimiento de la ley seca con estas imágenes que le está dando a conocer Ricardo Castro. Como puede apreciar, los elementos se encuentran desplazados en toda esta carretera y estos lugares. Y es que es de mencionar que aquí se van a volver a repetir las elecciones de presidente, alcalde y vicepresidente, según se da a conocer. Con esta información regresamos al diario de Centroamérica. Informo para ustedes, Maynor Pelén.